Algo en la cara Ah, no, es solo belleza, disculpa Hola Además de ser guapa, ¿qué otras cosas haces? Ah, sí, ya veo Mucho gusto, Bruno Hola Sé que no eres mi mascota Pero yo no tendría ningún problema en sacarte a pasear conmigo todos los días Te vi y me pareció que eres como el tocino A quien no le gusta Te tengo un reto Anota mi número Y trata de no enamorarte en las próximas 24 horas Gracias Ok, si sale chica le llamamos Mindi Si sale hombre le llamamos Roberto A nuestro hijo Gracias por ver el video